El peligro del gusano barrenador está latente y desde la Corporación Ganadera se pide especialmente a los productores de la zona sur mantener el cuidado y la prevención para evitar el contagio del ganado. Carolina Solís, veterinaria de la Corporación, señala que los productores no solo deben estar atentos a la aparición de la infección por la larva, sino también prevenir cualquier herida abierta en los animales, ya sea por algún accidente del bovino como por algún tipo de práctica ganadera, como los marcajes o curación de ombligos, por ejemplo. Es importante por parte de la Corporación, les recomendamos a los productores de la zona estar bien atentos a heridas, estar pendientes de esas lesiones, estarlas echando algún tipo de tratamiento, donde se pueda prevenir que se desarrolle ese tipo de gusaneras. Es importante también recalcar que SENASA ha hecho un fortalecimiento un poco más en lo que es inspecciones fronterizas, más que todo por la zona, para lograr que no se llegue a propagar esa enfermedad. Solís indica que Corfoga mantiene coordinación con SENASA y recomiendan algunas medidas para que los ganaderos las apliquen con los animales y evitar en lo posible la aparición de la enfermedad. La Corporación Ganadera, trabajando en conjunto con el SENASA, dicta ciertas medidas preventivas para que el productor aplique en su finca. Entre estas están revisar diariamente el ganado para detectar heridas y gusaneras. También en caso de tener animales con heridas, revisarlas, curarlas diariamente, especialmente los ombligos de los recién nacidos. También es importante, después de prácticas de manejo de marcaje con hierro caliente, castración, descorne, aplicar tratamientos preventivos y curativos, estar pendientes de esas heridas, aplicar lo que son larvicidas, insecticidas. Es importante realizar una notificación a las autoridades del SENASA de forma inmediata en caso de que se sospeche de esa enfermedad. No transportar animales con heridas. También revisar en medio de transporte que no exista ningún tipo de material filoso que pueda provocar heridas y que sea un punto de desarrollo de la enfermedad. En este momento, la acción de las autoridades del SENASA se mantiene en la zona de corredores y desde la corporación hacen un llamado a los ganaderos para estar muy atentos con su ato. Esta enfermedad genera muchas pérdidas económicas al reducir la productividad de carne y de leche y aumentan los costos por los tratamientos que hay que aplicar al ganado.